Sonatina en Remayor fue el musical de teatro presentado en las casas Museo del Paseo Solotlán. La juventud sandinista organizó el evento en conmemoración al 103 aniversario del paso a la inmortalidad del padre del modernismo Rubén Darío. Una obra musicalizada con la temática de Sonatina, uno de los poemas que ha marcado bastante en la historia latinoamericana y del mundo y que nosotros como nicaragüenses nos sentimos muy orgullosos de tener tan maravillosa persona que todo el mundo lo conoce, todo el mundo envidia de que en Nicaragua salió este gran poeta universal a como es Rubén Darío. La actividad es parte de la jornada de conmemoración del príncipe de las letras castellanas, promover su obra, su poesía, su luz. Me parece excelente la obra de teatro, hay muchas referencias a la poesía del bardo Rubén Darío. Lo quisimos hacer diferente, mostrando los pensamientos que tenía Rubén, esos encontronazos, escribir una vez, otra y otra vez, los problemas que enfrentaba nuestro poeta. Entonces, somos el grupo de teatro Carosol y decidimos hacerlo esta vez así, dinámica, alegre, con música, entre otras cosas. Este jueves y viernes también se realizarán actividades conmemorativas para concluir con una peregrinación de poesía y ofrenda floral en el monumento al gran poeta. María Noel Erauz, Multinoticias.